Muchísimas gracias, compañeros. En los estudios, diferentes sectores ya han mostrado su posición respecto a las reformas penales. En este caso, el Instituto Hondureño del Café. ¿Cuál es la posición que mantienen ellos sobre las reformas que están proponiendo en este momento en el Congreso Nacional al Código Penal? Don Asterio Reyes, presidente del Café. Bueno, nosotros como representantes de un sector importante en este país, el sector productor de café, que estamos hablando de más de 120 mil familias y que si le ponemos un promedio de cinco personas por familia, estamos hablando de más de 600 mil personas. Nosotros, con la mejor buena fe y con las mejores buenas intenciones, manifestamos que nuestra posición es de apoyo a este tipo de reformas, porque estamos viendo en el campo de la práctica y en el campo de los hechos cuántas cosas están sucediendo, quema de buses, quema de camiones, quema de negocios, atentados a la propiedad privada. Yo creo que nuestra sociedad está como frustrada, cansada, decepcionada por no contar con las herramientas y con los instrumentos legales para sentar precedentes en este país para aquellos ciudadanos que tienen un comportamiento negativo a las buenas acciones que deben de haber en un país. Entonces, a nosotros nos preocupa la situación, nos preocupa lo que está pasando, por qué se capturan tanta gente, se hacen denuncias y la sorpresa es que a los dos, tres días quedan en libertad, están actuando nuevamente en igual o peor forma. Entonces, es saludable ya en vista de que toda sociedad evoluciona, entonces de igual manera hay que hacer los ajustes correspondientes a la legislación que hay en un país, porque las leyes no se hacen para la eternidad, siempre son objeto de revisarlas, de adaptarlas de acuerdo a los avances y al comportamiento de una sociedad. En ese sentido, nosotros como ciudadanos hondureños, estamos solicitando al Congreso Nacional, a los honorables diputados, pedimos a Dios que les ilumine la mente, que recuerden que están representando a un pueblo, a una sociedad que en este momento se encuentra atemorizada, familias enteras de barrios, colonias que viven en zozobra permanente. Entonces, todo gobierno en un país está obligado a buscar los escenarios, a buscar los esquemas, los mecanismos para darle seguridad, brindarle paz y tranquilidad a un pueblo. Don Asterio, ustedes como ICAFE han recibido denuncia por parte de los productores de haber sido víctimas de la extorsión. Bueno, nosotros tenemos testimonios de muchas personas, productores de café y de otros sectores. Yo visito casi todo el país y siempre le platican, sin dejar por un lado el temor que es evidente en familias, en personas que han sido objeto de este tipo de amenazas y que están expuestas a este tipo de crímenes, a este tipo de daños que sufren sus propiedades y ellos en lo personal que están sedientos realmente de que hayan mecanismos más fuertes para que puedan tener esos instrumentos, los jueces, los fiscales y toda persona que está involucrado en la toma de decisiones y que tiene que ver con la parte legal en este país. Yo creo que estando en manos de los señores diputados, hacer este tipo de reformas, de análisis, de aprobación de leyes, que lo hagan. Este es el momento que le demuestren al pueblo hondureño. Todo mundo se queja que tanto crimen, tanto asesinato, tanto muerto, pero ¿por qué no se dan las armas y se dan los mecanismos? Me refiero a armas legales, institucionales, para que esto pueda menguar, para que esto se pueda enfrentar y dejar a una sociedad tranquila y que es la responsabilidad de todo gobierno. Perfecto, muchísimas gracias. Don Asterio Reyes, presidente del Instituto Hondureño del Café, quienes ya han fijado su posición respecto a las reformas penales propuestas en el Congreso Nacional. Con este informe, retornamos a estudios principales. Gracias. Gracias.